Noticias. En el año 2016, el valor de ambas en el mercado negro podría alcanzar los 30.000 euros, Marta Caña. Fue en 2016 cuando un vecino daba la voz de alarma. Los ladrones habían accedido al interior del templo y se habían llevado estas dos tallas de San Antonio y la Virgen del Rosario. Ahora, tras una investigación de la Policía Nacional, han conseguido recuperarlas. El hecho de que todo esté con un protocolo muy claro ha hecho que ahora podamos estar disfrutando de este acto. La Guardia Civil toma la denuncia e inicia la investigación. Existe una coordinación y una cooperación entre Policía Nacional, Guardia Civil y otros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero en este caso, una vez que son localizadas las tallas, la investigación la asumimos ya nosotros. La técnica habitual es dejarlas un tiempo escondidas porque evidentemente por los casos habituales de arte no se pueden depositar. Entonces, estábamos en esa fase en la que es tan difícil encontrar las sobres de arte, que es en el de dejarlas enfriar, como decimos nosotros, hasta que ya la gente pierda de vista esas sobres y ya se puedan colocar en el mercado. Y tras conocer el informe sobre el mercado de trabajo de Palencia, realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del SERPE, del Servicio Público de Empleo, UGT, ha analizado estos datos laborales que nos deja el año 2023 en la provincia. Un año marcado, nos dicen, por la temporalidad. No vamos al ritmo nacional en cuanto a contratos indefinidos, pero también un mercado en el que se intensifica el paro de larga duración y afecta ya a cerca de 2.800 palentinos. Y hoy ha trascendido que ProSol ha cerrado el pasado año con una cifra de facturación de 122 millones de euros. Es un 30% más que en 2022 y un 17% por encima de su máximo histórico registrado en el año 2020. La compañía ha cerrado este año cuando se cumplían 25 años de su fundación con unas cifras de récord, a pesar, dicen, de los altos costes energéticos y de producción. Bajo el paraguas de Promueve, también el servicio llevó a cabo a lo largo del 23 del año pasado la donación de casi un millón de tazas de café a diferentes organizaciones. Y este fin de semana, al margen de la celebración de San Juan, a lo largo y ancho de toda la provincia, hoy ponemos el foco en Ampudia, que desde este fin de semana es uno de los pueblos más bonitos de toda España. Nacho Blanco. Esta es la primera localidad palentina que entra a formar parte de este selecto club que viene a reconocer el valor patrimonial de nuestros pueblos, pero sobre todo el esfuerzo de sus vecinos por conservarlos y ofrecer su mejor cara. Este reconocimiento puede suponer un importante revulsivo económico. De hecho, ya ha empezado a atraer más visitantes que acuden espoleados por el premio, pero, cómo no, también por las muchas virtudes que Ampudia ofrece. Por cierto, Diario Palentino publica hoy la fecha de celebración del premio extraordinario sobre el estado de la ciudad. Será el 18 de julio, tras el ordinario mensual que se celebrará también ese día. Y en asuntos de ciudad, contarles también que durante los próximos 15 días aproximadamente estará cortada el tráfico, el tramo comprendido entre la calle Burgos y la esquina con el teatro principal. Unos trabajos que forman parte del proyecto de la zona de bajas emisiones en el centro de Palencia. Los conductores no podrán acceder a la calle Colón desde la plaza de San Lázaro. Sí se podrá llegar a la plaza de Abastos desde la calle Don Sancho. Asimismo, se podrá salir con normalidad por la calle Berruguete. Y vuelve la fiesta de las compras a Palencia. Como cada año, el último viernes de junio se celebra la Shopping Night. El próximo viernes, 28 de junio, 80 establecimientos comerciales participan en la Shopping Night. Estarán abiertos desde las 7 y media de la tarde hasta las 11 y media. Y además han programado una serie de actividades con el objetivo de volver a atraer a sus clientes. Ya son 12 años de historia de la Shopping Night. Que bueno, si bien ha tenido ciertas transformaciones, mantiene su esencia. Y la esencia, el objetivo de la Shopping Night, es que los clientes, los palentinos y los de fuera de Palencia también, consuman y participen ese día en una jornada de compras festiva. Toda la actualidad de la capital y la provincia aquí en Vive Radio Palencia.